México debe recuperar el control del país de los cárteles. Así lo aseguró el viernes el presidente estadounidense Donald Trump en medio de la tensión causada por su anuncio del jueves sobre la aplicación de nuevos aranceles al país latinoamericano. En su tweet indicó que con la imposición de un 5% a todos los productos que ingresan a su país desde México busca controlar el tráfico de drogas y la migración ilegal. Trump lanzó los nuevos aranceles el mismo día en que inició el proceso de ratificación del T-MEC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sellado en noviembre entre Estados Unidos, México y Canadá. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró el viernes que ello no detendrá el proceso, asegurando que su gobierno hace lo que le corresponde para enfrentar la inmigración ilegal.